Este domingo, en esta semana, el gobierno rechaza la visita de una comisión internacional independiente para investigar la masacre que dejó 45 muertos. Una falta grave con respecto a las posibles garantías que deben haber para un posible diálogo. Que no nos podemos ir a sentar en una mesa manchada de sangre sin resolver y dar justicia por todos nuestros héroes. ¿Cuáles son las demandas de los estudiantes universitarios autoconvocados que lideran la rebelión cívica nacional? El objetivo es democratizar este país, la salida de este gobierno y poder reconstruir todo este sistema político que está lleno de corrupción. La protesta contra la dictadura en León, uno de los bastiones políticos del FSLN. Desde hace años nos vienen utilizando a nosotros como para ir a marcha del gobierno, a todos los internos, con la misma presión de que si no van, se les van a retirar la beca, se les van a retirar todos los beneficios. Aquí yo estoy en manos arriba y ahí no puede también quedar así la muerte de mi hermano que ya se lo hicieron y ya me voy a quedar con los brazos abiertos. Yo no duermo, pues no duermo pensando en él. En Estelí, los familiares de los estudiantes asesinados reclaman justicia. Él llegó muerto al hospital. Ese bandido que me lo disparó, me le dio otro brazo aquí para rematar. Yo responsabilizo primeramente a la pareja presidencial que dio orden. Y además, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.